Clavo en la pared El loco vino a hablar Si el clavo entra bien Los locos sobrarán Tomó otro clavo Él porque quería así clavar A la moda, a la moda Él quería nada más A lo loco clavar El loco lo intentó Con otro más sutil Y el cuello le torció Y un poco la nariz Y ya el cucú cantó Por doce abades Y el clavo se rindió Y al loco había que ver En una carta fiel Su cólera escupió Al ministerio aquel Que clavos fabricó Señores, qué vergüenza Que clavos fabricáis El pueblo se da cuenta Que es caucho y lo engañáis Ya no se puede así clavar A la moda, a la moda Clavos ya no se podrán A lo loco clavar Tras de reflexionar El ministerio aquel El ministerio aquel En el clavo quiso dar Con claro parecer Yo el ministro soy Yo el ministro soy Y vengo para ver Si usted tiene la razón Este clavo claveme Y el loco el clavo fue a clavar A la moda, a la moda Porque quiso nada más A lo loco clavar Muy pronto ya lo vi Que está usted para atar Este clavo no es de ahí Enfrenta de clavar Que idiotizado está Igual que todos es Porque siempre arreglarán Los problemas al revés El clavo yo voy a clavar A la moda, a la moda Porque quiero nada más A lo loco clavar Un loco fue a clavar Un clavo en un lugar Y el ministerio aquel Hoy ya descanse en paz